Lástima que llego tarde y no tengo llaves para abrir tu cuerpo Lástima que si es ajena el ruto prohibido que jamás oí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir Lástima que llego tarde y no tengo llaves para abrir tu cuerpo Lástima que si es ajena el ruto prohibido que jamás oí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir ¡Gracias! ¡Gracias!